¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Danza? Se lo decimos a continuación, esperando que disfrute de nuestro breve informativo. El Día Internacional de la Danza, una celebración mundial que tiene lugar el 29 de abril, es una ocasión para honrar y destacar la importancia de esta forma de arte en todas sus manifestaciones. Instituido por la UNESCO en 1982, este día conmemora el natalicio de Anne George, un visionario que revolucionó el mundo del ballet con sus ideas innovadoras. En esta fecha se llevan a cabo una variedad de eventos, festivales, talleres y espectáculos en todo el mundo, con el objetivo de promover la apreciación, la aparición y la educación en el ámbito de la danza, desde ballet clásico hasta danzas contemporáneas. Cada expresión encuentra su espacio para ser celebrada y compartida con el público. Además de ser una oportunidad para disfrutar de presentaciones artísticas, el Día Internacional de la Danza también sirve como plataforma para reflexionar sobre los desafíos y logros de la comunidad dancística, así como para abogar por la promoción de la diversidad, la inclusión y el acceso igualitario a la danza en todas sus formas. En un mundo cada vez más conectado, la danza se erige como un lenguaje universal que trasciende barreras culturales, uniendo a personas de todas las edades y procedencias. En este sentido, el Día Internacional de la Danza se presenta como una oportunidad para celebrar la riqueza y la belleza de esta forma de expresión artística, que enriquece nuestras vidas y nos conecta como seres humanos.